Gracias. El verano está en pleno efecto y hay partes del país que están experimentando temperaturas inusualmente calientes. Pero ¿qué debe hacer para mantenerse fresco durante el calor de la temporada? La mejor manera de mantener el cuerpo fresco es mantenerlo hidratado. Aunque las bebidas deportivas ayudan a reponer los electrólitos, si has tenido un día de ejercicio riguroso, los médicos dicen que tomar agua es lo mejor. Otra sugerencia, use ropa con colores más claros que reflejan el calor de su cuerpo. Si quieres hacer ejercicio afuera, incluso si hace calor, los médicos de medicina deportiva advierten hacerlo en la madrugada o en la tarde cuando el sol no es tan intenso. Y si usted comienza a sentirse con mucho calor y con náuseas, encuentra un lugar en la sombra para sentarse, pues usted puede estar sufriendo de insolación. La insolación es cuando el cuerpo no puede regular su propia temperatura, la cual puede aumentar la temperatura del cuerpo a unos 106 grados en cuestión de minutos y esta temperatura puede ser muy peligrosa. Síntomas de la insolación incluyen piel caliente y seca, dolores de cabeza, palpitaciones rápidas, mareos y náuseas. El Centro para el Control de Enfermedades dice que las personas deben sentarse y usar una toalla fría para bajar la temperatura del cuerpo. Los expertos también advierten no dar fluidos a las personas que están sufriendo de este mal. Incluso si alguien está sufriendo de insolación, es importante tratar de bajar la temperatura corporal aplicando agua fría en el piel. Eso fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.